¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! Sí, sí, primeramente gracias a Dios por darnos la sabiduría en la cancha y agradecer a cada uno de nuestros compañeros. Y sí, gracias a Dios, gracias a Dios sacamos el partido y tres puntos más. Bueno, el equipo de Mapasingue ha venido de menos a más, se ha mantenido desde que inició el torneo, ahora que hemos retomado han ganado partidos y están, me imagino, ya punteros ahorita en la tabla. Cuéntame cómo se preparan ustedes durante la semana. Sí, al principio muy duro, yo creo que ha de haber sido porque ya sí empezamos a trabajar y todo eso, pero todos sabemos que trabajando día a día con esfuerzo, con fe y con la voluntad de Dios, todo pasa y gracias a eso vamos sumando de a poco. Listo, ¿algún saludo para alguien? Eh, nada, para mi familia, para Dios, obviamente, agradecerle y nada, a los muchachos. Listo. Él fue de Llarla, yo vi la figura Gatorade del partido.